Carmesita de mi vida No me eches al olvido Yo soy tu negro consentido Y pronto tu marido Tu negro consentido Y pronto tu marido Carmesita de mi vida No me eches al olvido Carmesita de mi vida No me eches al olvido Yo soy tu negro consentido Y pronto tu marido Tu negro consentido Y pronto tu marido No me eches al olvido Carmesita de mi vida Carmesita de mi vida No me eches al olvido Carmesita de mi vida No me eches al olvido Carmesita de mi vida La Carmecita, la Carmecita, no te quedes tan solita La Carmecita, la Carmecita, no te quedes tan solita La Carmecita, la Carmecita, no te quedes tan solita La camisita, la camisita, no te quedes solita